Un saludo a todas y a todos. Un año más, el 30 de mayo, celebramos el Día de Canarias. Desde el Ayuntamiento de Santa Lucía hemos organizado una semana llena de actos que pone en valor nuestra cultura popular y nuestra identidad. Se han proyectado documentales. La vestimenta tradicional canaria ha sido protagonista. Hemos tenido un taller de vestimenta a cargo de Josefa Bravo de Laguna y también una exposición dedicada a la vestimenta tradicional canaria. El Día de Canarias terminará en el Teatro Víctor Jara con el timple como protagonista, con uno de los grandes del timple de nuestro instrumento tradicional maceñero, Germán López. El cantoctor gran canario Braulio compuso la canción Para sentirme canario. En ella dice, para sentirme canario no he de cantar la folía, ni comer polviando gofio, ni estar en telde o haría. Para sentirme canario yo no monto al garabía, solo vivo el orgullo, esa profunda alegría de haber nacido en la tierra que me ha de coger algún día. Este año celebramos de nuevo el Día de Canarias sin romería ni feria. Para sentirnos canarios seguiremos disfrutando de la comida que además tenemos gracias al trabajo de nuestros agricultores y ganaderos. Disfrutemos del queso de Casa Pastores, premiado en concursos canarios e internacionales. Disfrutemos de la miel que hacen nuestros apicultores, de nuestro paisaje en la zona alta del paisaje marítimo. Les invito a que este 30 de mayo vivamos la canariedad con naturalidad. Disfrutemos de nuestros productos locales. Enseñemos a los niños y niñas nuestras traducciones. Escuchemos la música de nuestra tierra. ¡Feliz Día de Canarias!